Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Subí, llegaste a mí como una tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no conseguía como se creía en tu mundo raro Y por qué aprendí a vivir Él solo me preguntó ¿Por qué me olvidaste de ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?